¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un video más. Daniel Bistock no vuelve a ser tema de conversación. Él asegura que es heterosexual, pero lo ven en las calles besándose con otro jovencito. En el siguiente video te vamos a contar cada uno de los detalles de esa noticia, pero antes te quiero invitar que te quedes hasta el final de este video para que puedas estar al tanto del mejor contenido que te ofrecemos aquí en Somos Rec Viral México. En los últimos días, el reconocido actor y periodista de espectáculos Daniel Bistock no se ha convertido en el centro de atención debido a las declaraciones que realizó durante una entrevista con su colega de Ventaneando, Fatih Chapoy. La polémica ha surgido a raíz de su negativa rotunda a aceptar su supuesta homosexualidad, a pesar de la existencia de evidencias que lo asegura. A pesar de que la orientación sexual de una persona es un asunto personal y privado, resulta intrigante que Daniel Bistock no continúe negando su relación con hombres, a pesar de la aparición de material que lo muestra con dos de sus exnovios, Jesús Castillo y Axel Oswaldo, quienes son considerablemente más jóvenes que él. Durante la entrevista, Bistock no afirmó ser heterosexual, contradiciendo así las irrefutables pruebas que han sido compartidas por medios de comunicación como TV Notas en los últimos dos años. El debate en torno a la sexualidad de Daniel Bistock no se ha intensificado aún más en las redes sociales, específicamente en Twitter, donde recientemente ha surgido un video en el que el conductor aparece besando a otro hombre que no es ninguno de sus exnovios previamente mencionados. Esto ha llevado a los internautas a cuestionar aún más su supuesta heterosexualidad y a especular sobre su orientación sexual real. Esperemos que Bistock no sí pueda aceptar su orientación sin ninguna pena y sin ningún prejuicio social. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.